Por acá yo les caí, por acá yo les caí, el L-O-C-O escrito Al principio todo estaba en orden, me sentía muy enamorado Antes me ponías tú muy contento, ahora pones problemas ya estoy cansado Dime cuantas veces, has dicho que me dejas pero no desapareces Yo ya no aguanto esta soledad, ya ni sé cómo se siente de tenerte aquí a mi lado Estoy solo desde hace meses, difícil es aceptar que en los brazos de otro hombre duerme Y aún sigo soñando cómo sería volver a tenerte Por acá yo les caí, por acá yo les caí Me pregunto, si después de tanto tiempo, que no estás conmigo Aún existo en tu pensamiento, si recuerda a los buenos momentos Y me pregunto, si después de lo nuestro, has vuelto a amar A otro hombre tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer como te amaba a ti A otro hombre tanto como tú me amabas a mí Que yo nunca llegué a amar a una mujer como te amaba a ti ¡Gracias! ¡Gracias!